¿Cuándo se acercan a los 50 años del CATIE? Cuando nos acercamos a los 50 años del CATIE, lo que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos, pensar en el mandato histórico de esta institución y la necesidad de seguir generando y formando líderes que tienen desde las diferentes instituciones que ocupan, contribuir a la transformación de la agricultura de los trópicos, donde hay problemas de productividad, de sostenibilidad, donde necesitamos agregar valor, necesitamos incorporar a los jóvenes y a las mujeres. La agenda es compleja, es difícil, pero solamente con mejores profesionales como los que periódicamente genera el CATIE vamos a tener expectativas ciertas de salir adelante y transformar esta región en donde se necesita más empleos, más ingresos, más contribuciones, como dije anteriormente, al desarrollo sostenible. Como graduado del CATIE, hoy es un día muy especial para mí por el reconocimiento que me hicieron. Sentí sensaciones de nostalgia, de mucha emoción, de alegría, al recordar los viejos tiempos, pero sobre todo al tener la certeza de que el CATIE mantiene su esencia, mantiene un camino y una misión que es indelegable, que es seguir generando más y mejores profesionales, más y mejor ciencia. Y este mandato tan importante es especialmente necesario porque, dado una serie de factores que están afectando al mundo y que ponen la seguridad alimentaria al tope de la agenda mundial, se necesita trabajar a favor de la naturaleza, con más agricultores, con más buenas prácticas que hagan de la productividad, la producción y la sostenibilidad un círculo virtuoso en donde la agricultura haga las contribuciones que tiene que hacer al desarrollo sostenible. Gracias.